Le digo, compro para vos y para mí. Había otra hijita. ¿Historia? ¡Shh! ¿Historia? No compro. ¡Ay, qué maravilla! ¡Lilita! ¿Qué me van a cantar? ¡Un homenaje para Lilita Carriola! ¡Achale, que les diga los que acompañan! ¡Qué lindo! ¡Ya soy del norte! ¡Un punto! ¿Cómo le va? ¡Encantado! ¡Claro! ¿De dónde son ustedes? ¡Ay, qué lindo! ¡Me van a cantar Lilita Guillermina! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No pronuncio en palabras, en corriente mirada, en un beso en el cielo, en un háblame, con idiomas de besos, en el nuevo universo, que contigo encontré, beso las flores todas, quizás se manejo de ilusión, y el lenguaje natural, quizás se posilla la pasión, no puedo pensar contigo, quizás te puedo olvidar, y es incanteladorante, que siempre vivirá. ¡Gracias! Con idiomas de besos, en el nuevo universo, que contigo encontré, beso las flores todas, quizás se manejo de ilusión, y el lenguaje natural, quizás se posilla la pasión, que cuentan contigo, quizás se Sharon, no puedo olvidar, no puedo sentir, esperaduras, en la vida de TiN. El Norte es lo más. El Norte, el Paraná, el lo más. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba los corazones! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!